¡Llora! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Convienes, sin ti me llamo, así es lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo dolor ni reina, ni nadie que recomienda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un albergo, que no hay que llegar primero, pero hay que saberse ya. Convienes, sin ti me llamo, así es lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo dolor ni reina, ni nadie que recomienda, pero sigo siendo el rey. Convienes, sin ti me llamo, así es lo que quiero.